Cambiamos de información, en mexicanos siguen sus fiestas en honor a la Virgen de Nuestra Señora de Asunción. Veamos cómo se vive el ambiente en dicho municipio. Dulces típicos, churros españoles, elotes locos, son sinónimo de fiesta. Y en mexicanos el ambiente es muy ameno cuando los vendedores, entre bromas, ofrecen sus productos. Rapidito, entale, lo y otro. Está riquísimo y como ya lo decía Nelson, hay que decirle a todas las personas que vengan porque aquí van a encontrar los productos más recién hechos. Primeramente por la calidad, verdad, que tratamos de dar todo lo mejor y recién hecho y pues atendiéndolos amablemente. Mexicano celebra sus fiestas patronales del 7 al 15 de agosto. Y en estos días que duran las festividades, Sonia García, quien año con año llega a ofrecer sus productos, espera que más personas se acerquen a disfrutar de los atractivos. Que vengan a disfrutar de las papas, de los dulces, de todo, o sea, está barato todo. ¿Cuánto vale esta de coco, por ejemplo? Esta cuesta 35, el coco, el nance, el tamarindo, 3 por 1 dólar. Edgardo Rodríguez, párroco de la Iglesia Nuestra Señora de la Asunción, dice que es importante destacar el verdadero sentido de esta celebración. Ciertamente muchas personas cuando piensan en la fiesta, en las fiestas patronales, se inclinan específicamente a las ruedas, los bailes, sin recordar que lo que le da sentido propiamente a las fiestas, ya que son fiestas religiosas, es la veneración, la honra que le debemos a María. Si usted desea asistir a las diferentes actividades religiosas, puede hacerlo incorporándose desde mañana hasta el 15 de agosto a las diferentes procesiones, que inician a las 5 y 30 de la mañana y concluyen con una misa. Wendy Castillo, para Tele2.